Conocida así por el apodo de su padre, el palmero y acompañante el macano, esta cantaora jerezana está considerada como una de las máximas figuras del flamenco actual. Con sólo cuatro años aparece en la serie televisiva Rito y Geografía del Cante Cantando y Bailando. Desde entonces recorre los tablaos más prestigiosos de España y participa en festivales internacionales, ligada a figuras como Manuel Morao y Manolo Sanlúcar. Destaca en sus inicios por bulerías, seguirillas y villancicos como el que interpreta en la película Flamenco, de Carlos Aura. Sus primeras actuaciones fueron en Jerez de la Frontera, en el Coro Infantil España-Jerez, que dirigía el guitarrista Manuel Morao que organizaba los Jueves Flamencos junto a Manuel Carpio y Manolito Parrilla, Nieto, per a formar seguidamente parte del Coro de Villancicos de la Cátedra de Flamencología. Gracias a la Caja de Ahorros de Jerez grabó varios discos, algunos como solista, en 1983. A los 14 años, realiza su primer recital, junto con el guitarrista Ramón Trujillo, en el Hotel Jerez, en 1985. A los 16 años, actúa en los Tablaos de Madrid Los Canasteros y Zambra, junto con Ramírez, El Torta, El Capullo y El Moraíto Chico. En 1987, el Coro Infantil en el que participaba pasa a denominarse Coro de Villancicos de la Caja de Ahorros de Jerez, quien fuera su gran promotor. El guitarrista, Manuel Morao, la incorpora en la compañía Manuel Morao y los Gitanos de Ejerez en 1988, participando en el montaje flamenco. Esa forma de vivir y Manolo Sanlúcar la incorpora en la grabación del disco Tauromagia, considerado por algunos teóricos del flamenco, como, el mejor disco de guitarra flamenca que jamás se haya grabado. En 1989 graba su primer disco a la luna nueva con la discográfica Twin Records, ya desaparecida.